Sus ojos reflejan toda tu pureza Tu piel tan linda y suave como una rosa Tu forma de ser, tu forma de amar y tu cambiar Que me vuelve loco, muy poquito a poco Te quisiera abrazar, te quisiera besar en la boca Mas no puede ser que te pueda querer con ansia loca Te quisiera llevar a un lejano lugar donde fueras feliz Mas lo siento, pues no puede ser así Porque es un sueño, solo por la noche te tengo aquí Siento que te beso, siento que te abrazo, estoy loco por ti Porque es un sueño, solo por la noche te tengo aquí Porque es un sueño, solo por la noche te tengo y ya no estás aquí Te quisiera abrazar, te quisiera besar en la boca Mas no puede ser que te pueda querer con ansia loca Te quisiera llevar a un lejano lugar donde fueras feliz Mas lo siento, mas lo siento, pues no puede ser así Porque es un sueño, solo por la noche te tengo aquí Siento que te beso, siento que te beso, siento que te abrazo, estoy loco por ti Porque es un sueño, solo por la noche te tengo aquí Cuando despierto, ya no te tengo, ya no estás aquí Porque es un sueño, solo por la noche te tengo aquí Porque es un sueño, solo por la noche te tengo aquí